Cantan, 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 mis canaritos cantan, que empiece la actuación. Señores de la realeza, a veces exóticas del paraíso, ¿quién las puede llamar salvajes? ¿Y saben los señores que me acompañan en el canal desde que adquieren YouTube, que están adiestrados mis canarios y domesticados? Les gusta cantar cuando canto yo, les gusta hacer las cosas bonitas, pinto, pinto, gorborita, nos fuimos a la fruitería. ¡Ay, cuánto de bien me siento! ¡Ay, pero qué contento! ¡Ay, habladuría disasociada y una mente perturbada hubiera querido conocer el cántico de mis imposibles, el tiempo que estuvimos a punto de perder la habladuría disasociada, ya lo dije antes, de la mente perturbada. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar aquí! Mis canarios se ponen tímidos porque les estoy grabando. No, no quieren que utilicen la sintaxis de su palabrería y su pío-pío impertinente con sentido. Para su mal, para que le pudieran hacer daño en su tránsita, replicándole su voz, haciéndoles el trato, pelagato, pato, culo, mitad, pato. Quiero contener al cántico de los imposibles, el estadio o el ambiental de la tierra en la cual todo pudiera ser permisible. Recital, mañanero, te saludo con el mero, niña nueva, niña diosa, me parecen las más hermosas de las flores que puso Dios en el edén de la tentación, para devorarte centímetro a centímetro, y cuando acabes por el último segmento de tu piel, empezar por las uñas de tu piel y volverte a devorarte otra vez. space two Pretender que canteis, para que no canteis solo, que pareces que ando aquí tocándome el bolo, y no te quiero contar otras historias, me siento como en la gloria, cuánto de bien puedo estar, que estoy loco de atar. Y a mi locura me voy por las calles de las costuras, recopilando las que veo por las calles de las tesituras. Y yo le decía, por favor, pónganse usted a cantar, por favor, díganme en el irracional, vamos a llevarnos bien a ver si hay una forma o de otra. Pero mi cabeza lo casi se enfoca, mis canarios están empezando a cantar un poquito, se están dando cuenta de que ya no les importa que les grabe, porque se dan cuenta de que las cámaras no están grabando. Y nos graba muy de cerca, saltamos al alberca, nos damos un baño de desesperación, revolcándonos en pasión, en la tentación de vivir en el exilio de la de facha C. Hay el hedonismo conquistado en mi piel, cuánto me duele ser adicto, adicto de las emociones, del vértigo, del tránsito pasajero, del decir, del decir uno cómo se siente para que hemos llegado hasta aquí. Y Raúl, ¿qué te has tomado? No lo sé. Se me está dando vueltas la cabeza. Ay, qué cosas más raras me pasan a mí de peza a la peza. Te quiero mucho como la gaviota, gavioto. ¿Quién es la gaviota o la gaviota? No, toma por idiota. Ya, ya, ya me callo. Ni a vosotros os gusta. Esto es deprimente. Estabais aquí tan tranquilos cantando y me pongo a cantar yo y os calláis. Ni los canarios de mi casa quieren oírme cantar. Vivo aquí, alejado de todo. ¿Quién sabe dónde? A ver, a cerrar. Sí, esta puerta déjala cerrada siempre. No sabéis quién se puede equivocar y va a entrar por equivocación. Si lo quiero contar, niña hermosa, siéntame a usted del centro de su tentación. Hay adoquines malvas, se tienden a mi paso para por mí ser trazado, recorrido y estudiado. Quiero cantar el cántico de los imposibles, que la daré toda mi tentación. Vamos a llevarnos bien, porque de esta forma todo se andará a pedir de boca en mi cabeza. Lo que se sofoca, ya no se mete coca. Casi nunca. Así es tan bien. Ay, qué poquito. Es que me engañan. Es que eso no es lo que es. Ay, no me hagan estas cosas. Por favor, si te matas y te cojo bien en la sombra. Ay, no me soborna. No me compro ni me vendo. No. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero más, pero cantar un poquito. Si somos cantadores de Hispani, si cantáis aquí toda la noche y el día cuando grabía la vida no contenida. Yo sé por qué es que está la cámara bola extra aquí mirando todo el rato. Y como tiene encima dos objetivos, os pensáis que es un canario que tengo en la mano, que está aprendiendo a cantar. El día que mi cámara bola, la pongo en el micrófono y esté sonando la etapa. Nunca en el infinito digital, como una paranoia así y que se te pira la olla y que no puedes parar. Y que no puedes parar y que tienes que seguir constantemente recitando y recitando y cantando. Y de manera incoherente la tomante disonante caminando y diciéndole al mundo que eres el mayor cantante del mundo narista, el protagonista. Puntiagudo, deje donde me da el punto de resorte y en el clef, veo pajaritos que pasan por la calle, no muchos. Un día había muchos, pero luego un día había muy pocos. Luego unos días más tarde dije, bueno, a lo mejor podrían haber más. Y me dijeron, no, ¿cómo vamos a ser más? Ya llegará el tiempo en el que tengamos que ser lo que tengamos que ser. Los justos en la medida. Ganesa se está imponiendo. Dice que quiere ser padre. Quiere volver a estar con Malva, su novia de siempre. Y Antifaz se va a tener que esperar. Vas a tener que esperar un ciclo sin tener reproducción de Antifaz. Podrá vivir la paternidad de tener los hijos de Ganesa. Pero Benjamín, no. No te puedes tirar a tu madre de ti, o eso no es justo. Además, que ella acabaría exhausta. Todos ahí trincándola. ¿Me entendéis? Que esto es imposible, es irreflexivo. Raúl, no sigas por ese camino. Salta, salta allá del tren. Salta, vacía de la indeterminación. Vuelen salubre con tu mente hasta la cumbre. Y cuando estés en lo alto, es la trima suelta. Él es la mejor de tus ritmos. Y aquí pulso a Dios, el punto final de su verso. Aquí se acaba el universo. No se acaba. Esto sigue con el cipi. Sigue la lujita parpadeando. No se acaba todavía. Ay, que yo creo que se va a acabar pronto. No me entra ese foco sin ahí, ni música, ni nada. Raúl, mira qué video más sojo. Si alguien lo querrá ver, ¿tú crees? Porque esta no te va a acabar de sol. Como esta no te va a acabar de sol, ahora la tiene que llevar a la de ver. Y se te ven los ojos desencajaos. Ay, ¿cómo estás? Amortajao. Que así te van a llevar. Así te van a llevar. Cuidao, no hables en lo que no piensas. ¿Queréis saludar alguna cosa más a la cámara? ¿De cerca? ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, gracias. Gracias. ¡Gracias!